Los programas sociales que hemos consolidado en este nuevo gobierno incluyente y participativo nos permiten llevar beneficios directos a los habitantes del municipio en atención a sus necesidades de salud, educación, asistencia social, cultura y deporte, reiteró el presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, tras hacer entrega de material deportivo a atletas que practican boxeo como parte del apoyo constante a niños y jóvenes de diferentes disciplinas y categorías de competencia, así como constató el desarrollo de las jornadas del programa Reciclando Basura por Alimentos, instaurado por el gobernador Roberto Borja Angulo, que se realizaron de manera simultánea en las regiones 91 y 100 a beneficio de cientos de familias. El presidente municipal subrayó que ambas acciones, además de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos del eje de desarrollo social incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, son una muestra más del contacto directo y continuo que se brinda hacia los benitojuarenses y cancunenses, en suma a las acciones propias que encabezan los gobiernos de la República a cargo de Enrique Peña Nieto y del Estado que preside Roberto Borja Angulo.